¡Gracias! Gracias por la inmensa gloria Por el Señor y a dónde vas Hay en la tierra felicidad Por el Señor y a dónde vas Hay en la tierra felicidad Tú eres el cordero que gritas el pecado Ten piedad de los ojos y escucha nuestra oración Gloria al Señor y a dónde vas Hay en la tierra felicidad Gloria al Señor y a dónde vas Hay en la tierra felicidad Solo tú eres santo Solo tú eres físico Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria al Señor y a dónde vas Hay en la tierra felicidad Gloria al Señor y a dónde vas Hay en la tierra felicidad